¡Co-co-co-co! ¡Le diseño la vida! Chuy a lo lejos el eco de tambores En esta noche de luna llena Chuy a lo lejos el eco de tambores En esta noche de luna llena Porque en la aldea los negros de la tribu Bailan alegres la cumbia de la selva Porque en la aldea los negros de la tribu Bailan alegres la cumbia de la selva Hay una negra que baila para todos mientras se escucha en la selva entera Ese sonido africano de tambores que ellos llamaron la cumbia de la selva Ese sonido africano de tambores que ellos llamaron la cumbia de la selva Ese sonido africano de tambores que ellos llamaron la cumbia de la selva Ese sonido africano de tambores que ellos llamaron la cumbia de la selva Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video